Muy buenas y bienvenidos a un vídeo más sobre F2L. Sí, un vídeo más. Ya sabéis lo que dicen, ¿no? Que cuando un tonto coge el linde, se acaba el linde y el tonto sigue, ¿no? Pues yo soy un poco ese tonto. Estoy bastante enfrascado ahora en el F2L y todos los días me van saliendo cositas, voy descubriendo cosas y pues me gusta compartirlas. Y en este caso es una variación sobre el último vídeo que he subido, el F2L, la cual me ha permitido bajar por fin del minuto en la resolución del cubo de Robic. Bajar del minuto no es que sea ninguna maravilla, pero para mí significa mucho. Es una barrera psicológica y yo llevaba mucho tiempo con el minuto 40, minuto 30 y si tenía mucha suerte, minuto 20 y oye, bajar del minuto ha sido ha sido un hito para mí, ¿vale? Entonces voy a explicar qué estrategia estoy usando ahora que es un poco una derivada del vídeo anterior que hemos visto anteriormente. Vale, si rápidamente este vídeo imagino que lo habré puesto en el título voy a explicar el F2L sexy ¿Qué es el F2L? Pues si has aterrizado aquí y no sabéis que es un F2L pues el F2L es poder completar las dos capas estas dos capas de golpe así como en principiante haces primero esta capa luego esta y luego esta con el F2L haces estas dos de golpe haces la cruz blanca igual y luego se trata de ir construyendo bloques de dos piezas ¿vale? Lo que llamamos un par para colocarlo en su slot que sería este sitio ¿vale? Entonces vayamos a ver la bueno, ya he dicho lo que es un F2L ahora voy a decir que es un sexy porque si no lo sabes un sexy es este movimiento 1, 2, 3, 4 esto es un sexy 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 y si te das cuenta cuando lo haces 6 veces el cubo vuelve al sitio ¿vale? es un movimiento que se usa para entrenar velocidad sobre todo pero es que además por sus características viene muy bien para resolver cubos ¿vale? se usa para varias cosas de hecho tengo un vídeo por ahí que os dejaré en la descripción de movimientos especiales para resolver cubos de Robic para que se usa el sexy y aquí en este vídeo lo vamos a usar ¿vale? concretamente vamos a usar mucho el sexy doble es decir dos veces esto ¿vale? dos veces vale entonces vamos a ver cuál es la principal diferencia entre el método que expliqué en el vídeo anterior y este son dos cositas pequeñas pero muy importantes nos vemos enseguida primera diferencia es que en aquel método partíamos de la base de construir los pares de pieza usando las piezas las esquinas blancas que estuvieran aquí debajo por ejemplo haríamos así miraríamos el cubo y diríamos ¿qué tenemos bajo alguna blanca? sí esta ¿vale? entonces la sacábamos y al mismo tiempo que la sacábamos hacíamos el par una vez hacíamos el par la introducíamos donde fuera ¿vale? porque por ejemplo esta no está en su sitio ¿vale? hay que generar el par lo generamos ¿vale? hay que generar el par con este y hacíamos bajo, bajo subo, subo en este caso porque había en tres casos y este se resolvía así y cuando tenías el par hecho ya ibas y lo colocabas en su sitio ¿vale? ahora vamos a ir al revés en vez de buscar blancas abajo voy a buscar blancas arriba ¿por qué? porque me va a interesar ahora conforme lo voy a resolver ahora me va a interesar que esta pieza esta esquina esté en su sitio o sea no me sirve construir esta aquí para luego colocarla aquí voy a construirla en su sitio ¿vale? entonces la naranja verde por ejemplo yo elijo esta la naranja verde y la coloco en su sitio ¿vale? ¿dónde está su hermana? pues ha dado la casualidad que está en el peor sitio posible que es encima de mí ¿vale? entonces ¿cómo saco esta pieza de aquí? con doble sexy ¿vale? he hecho un sexy doble y la pieza ya no está aquí sino que está aquí ¿vale? una vez está fuera la ubico conforme la ubicaría para hacer el bajo bajo subo subo en este caso ¿vale? porque me viene el caso de de color verde alineado ¿vale? la misma cara entonces aquí haría un bajo bajo subo subo y se me colocaría aquí arriba pero fijaos que si yo era aquí usando esta capa ¿vale? que es la capa común a la blanca y hago aquí un doble sexy mágicamente me hace el par y al mismo tiempo me lo coloca en su sitio esto es una maravilla ¿por qué? pues porque si te pones a contar movimientos es posible que salgan menos movimientos pero también sería posible que dependiendo de las situaciones es posible que tengas más movimientos de los habituales es decir parece que no ganas demasiados movimientos lo que ganas solo a veces no pasa nada ¿por qué? pues porque este movimiento el sexy es algo que es muy fácil de practicar y es muy rápido de hacer ¿vale? es algo muy mecánico y muy rápido entonces aunque haciéndolo así en realidad hagas algún movimiento más no pasa nada porque en velocidad en tiempo te lo ahorras ¿vale? a no ser que seas un fuera de serie y te sepas cuando veas un caso concreto sepas automáticamente colocarlo ¿vale? vamos si eres un sub 30 seguramente este vídeo no te sirve para nada pero oye yo estoy aprendiendo y este vídeo es para la gente que está aprendiendo y creo que esto puede ser de utilidad si eres uno de ellos ¿vale? entonces esta pieza a su sitio ha dado la casualidad otra vez que tengo a la hermana aquí arriba pues me libro de ella con el doble sexy aquí lo tengo con el blanco abajo esto se ha convertido en la situación de principiante del revés alineo color inserto ningún problema busco la blanca que me queda la pongo en su sitio miro su hermana rojo con rojo alineado los pongo en las dos caras que no o sea dos caras que estén adyacentes o sea los separo los rojos de la cara y usando la cara donde está la blanca que es la que va a girar doble sexy en pareja y al sitio y así que ese es un poquito el resumen la estrategia primero cuando tengamos la cruz miramos blancas arriba para colocarlas en su sitio y luego sustituimos el de los tres casos el caso en el que usamos el bajo bajo subo subo lo sustituimos por el doble sexy vale entonces eso nos colocará el par en el sitio vamos a ver vamos a ir practicando así vais viendo también situaciones así se os queda un poquito en la retina cómo va el tema crucecha vale podemos ver aquí abajo si ya hay alguna en su sitio no es el caso entonces ya vamos directamente a la corona ya de abajo nos olvidamos y buscamos arriba siempre y lo bueno es eso que yo ya no tengo que pensar cuál me viene mejor yo voy directamente a por esta que es la primera que encuentro naranja verde ¿dónde va? aquí la coloco ¿dónde está su pareja? aquí como tengo el blanco bajo esto se me ha convertido en un principiante del revés que digo yo vale este movimiento también es muy fácil de practicar para que vaya rápido siguiente blanca que hay aquí arriba la roja verde ¿dónde va? aquí en su sitio hermana ¿dónde está? aquí rojo con rojo perfecto están en dos planos distintos aquí un doble sexy al sitio y emparejada sigo mirando ¿está dónde va? aquí ¿su hermana dónde está? aquí los colores no están alineados ya sé que va por aquí al sitio siguiente blanca ¿está dónde va? aquí en su sitio esta me está molestando con doble sexy me la quito de encima ¿vale? esta pieza sigue en su sitio aunque se ha volteado pero esta ha volado rojo con azul no voy a poder emparejarlas con el sexy pero sí que voy a poder emparejarlas por aquí para que deseele completo y vamos a ver más situaciones cruz con verde con azul con rojo y con naranja ¿alguna bien puesta aquí abajo? ninguna me voy arriba ¿esta dónde va? aquí en su sitio hermana ¿dónde está? aquí no me van a casar el color por tanto por aquí más blancas esta por ejemplo ¿dónde va? aquí esta me molesta ya la tengo fuera rojo con rojo en dos planos distintos otra vez doble sexy al sitio esta en su sitio la hermana aquí arriba como está el blanco abajo esto es un principente invertido vale la que queda ¿está emparejada ya antes? no ¿verdad? verde con verde verde por aquí a ver verde y verde por tanto doble sexy y al sitio ¿veis la utilidad del doble sexy ¿no? es decir es un movimiento muy rápido que me empareja y coloca al sitio es la ventaja sobre sobre el otro venga va una cruz más y me falta esta vale ¿alguna en su sitio? no arriba directamente la azul roja en su sitio esta me molesta ¿dónde está ahora? aquí la tengo perfecta para el doble sexy no ahora sí perfecto naranja ¿dónde vas? ¿dónde vas? me he perdido la naranja aquí esta con esta blanca abajo esta donde va aquí su hermana donde está aquí aquí esta ya estaba aquí arriba la hermana viene aquí verde con verde doble sexy al sitio ¿pilláis la idea? ¿no? es todo muy parecido al vídeo anterior pero con la esquina abajo el rojo y el doble sexy venga va la última el rojo por aquí el azul por aquí y me queda el verde por aquí abajo ninguna hecha aquí ya tengo un par hecho del regalo así que lo aprovecho esta donde va esta va aquí su hermana es esta alineo color principiante invertido más blancas por aquí ya no quedan pues hay que subir una subo esta que va aquí esto me molesta la saco fuera y ya estaba aquí su hermana está aquí verde con verde perfecto vamos a acabar con el doble sexy en su sitio y nada más esto es todo espero que os haya servido y como veis esto del F2L tiene su miga su historia pero tiene bastante lógica todo y es bastante divertido como he dicho en algún vídeo ya aunque no aunque hagáis F2L y veáis que no ganáis en velocidad así de primeras no os preocupéis porque es que en sí mismo es divertido generar el F2L ¿vale? hacer las parejas ver como te las arreglas es un puzzle dentro de un puzzle y es divertido y oye conforme vas viendo el gustillo pues sí la verdad es que podéis ir ganando en velocidad pero yo no me frustraría o no me obsesionaría con la velocidad que ya digo luego ya si le pillas el gustillo y y ves que avanzas pues está guay pero tampoco lo veo imprescindible veo el F2L como algo en sí mismo entretenido más allá de de que puede usarse para para mejorar que también es importante pues nada chicos todo será adiós